Yo creo que la visita que hacen los regidores, desde mi perspectiva política, porque yo soy un político de Guaral, considero que está mal. Los regidores cuando viajan en un asunto de Estado, en un asunto municipal, primeramente debe realizarse con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Uno no se puede aventurar a ir a Chile con una invitación pagada por una empresa particular, porque siempre va a haber de por medio intereses de grupo, intereses particulares, intereses de empresa, y todavía sin tener la seguridad que te van a recibir. Entonces creo que los regidores, en este caso el señor Bravo, que es de Fuerza Regional, yo creo que Chavarría, como siempre, demuestra una incapacidad absoluta. Chavarría es un político muy incapaz y creo que está demostrando una vez más que no coordina con su regidor de Fuerza Regional y cometen esta serie de estos deslices, estos actos que dejan mucho que desear ante la opinión pública. Obviamente, para los empresarios, ellos con quien quieren estar bien, con el dueño del circo, no con los payasos. Entonces, ellos tienen intereses de grupo, intereses creados, y quieren estar bien con el alcalde porque es el que le va a solucionar los problemas. Con los regidores son los que van a fiscalizar, pero la fiscalización no solamente la dan los regidores, también la da la sociedad civil. Entonces ellos quieren estar bien con el alcalde. Y si el alcalde no fue, pues obviamente no los iban a recibir, y es una lástima porque tanto Armando Bravo como Lalo Maratuez son mis amigos, son mis vecinos de acá en Benjamín Vizquerra, y es una pena pues que hayan cometido esta ingenuidad de ir a Chile para ver un asunto que en el fondo no les compete realmente. Fue un viaje en vano entonces. Sí, yo creo que fue un viaje a la China.